Hola, soy Andrés de ABS Supervivencia Y bueno, aquí me veis con estas pintas Estamos en medio de una travesía Que estamos haciendo aquí con mi amigo Sergio Hola Y bueno, lo que vamos a hacer ahora Estamos preparando la cena Y me ha parecido interesante enseñaros lo que he traído de comida Es una travesía que son 4 o 5 días Hemos calculado, así que es toda comida pues ultraligera Y aparte bastante alimenticia Ahora me estoy haciendo, como veis, una sopa de pollo Marca Gallina Blanca, da igual, no me han patrocinado Y estos son unos botecitos que venden de arroz Medio hecho, ya venden un montón de tipos de arroz De quinoa, tenías tú también por ahí Entonces bueno, está muy bien porque Tienen que ser comidas ligeras Que aporten bastante nutriente Y luego aparte que se hagan rápido O que se puedan comer crudas Entonces, pues bueno, os voy a enseñar un poco lo que he traído en esta bolsa Lo que hemos hecho ha sido Como vamos a estar todo el día andando Pues solamente tenemos para cocinar Desayunos y cenas Lo que es la comida, pues vamos picando un poco Queso, como tengo por aquí Esto aporta un montón de nutrientes De grasas También tengo jamón Y tengo por aquí chorizo Entonces bueno, esto sería más o menos Lo que vamos picando durante el día Por otro lado tenemos aquí barritas energéticas He traído bastantes Pues lo mismo, para ir picando durante el día Unos con sabor a melocotón Y otros a arándanos Que bueno, se encuentran de un montón de sabores Ocupan muy poquito y dan bastante energía Para eso, para ir picando durante el día Para aguantar el día También para ir picando durante el día Pues frutos secos En varias bolsitas Lo mismo Poco peso Y bastante aporte Sobre todo de hidrato de carbono Para cenas y desayunos Por un lado tenemos Los típicos Fideos Ya te como Serramén Como lo queráis llamar Son, ya veis Fideos Con esto prácticamente cenas Tienen un montón de Hidrato de carbono Un montón de proteínas Con lo cual Pues ocupa muy poquito Y prácticamente cenas Pues como os he dicho Bastante arroz Y por otro lado tenemos Pues pequeñas latas No tiramos nunca De latas grandes Las típicas de fabada O de lentejas O de albóndigas Porque pesan demasiado Para Lo poco que podemos utilizar Vamos Una cena Te ocupa demasiado Entonces bueno Latitas pequeñitas de estas Estas son calamares Sardinas Cosas así Y luego también para cena Pues algo de fruta Las manzanas están muy bien Porque aguantan muy bien Golpes Mucha temperatura Es una fruta Que nos estropea fácilmente Para desayunar Pues yo en mi caso He traído leche condensada También estaría bien Leche en polvo Pero lo buena de esta Es que tiene más grasas Y más azúcares Con lo cual Por la mañana Es una buena ingesta Pues eso Hidrato de carbono Y de glucógeno Por otro lado He cogido Esto de aquí Que es Avena Salvado de avena Lo llaman Que bueno Se me ha roto la bolsa Por eso me hemos metido aquí Y esto que tiene Pues también Mucho hidrato de carbono Y mucha proteína Que también viene bien Un aporte de proteína Entonces bueno Más o menos sería esto Son comidas Que se cocinan rápido Que no hace falta cocinarlas Y que tienen un aporte De nutrientes De hidrato de carbono Muy importante Para hacer ejercicio así diario Y de grasas También nos viene un poco bien Que tenemos ahí Con el chorizo Y con el jamón Entonces bueno Pues más o menos Os podéis hacer una idea De que está bien Para trevisías Así un poco largas Para salidas más cortitas De las que solemos hacer De uno o dos días Pues metes una lata De albóndigas O de fabada Y no pasa nada Te aguantas un poco Cargar ese peso Y ya está Pero bueno Mientras os daba la chapa Aquí ya tenemos Este arroz con fideos Ya os digo Con estas dos cosas mezcladas Y es lo que voy a cenar Prácticamente Una buena cantidad Yo con esto me lleno Bueno pues Ahora vamos a hacer un desayuno Tenemos la leche condensada Mezclada con agua Nos sale una especie De leche súper dulce Y ahora voy a echar aquí La avena Más o menos así Que me tiene que durar Otros cuatro días Y aquí ya tenemos Un desayuno bueno Una especie de papillita rica Bueno antes Ya hemos hecho Una paradita Nos hemos comido Una barrita energética Unos frutos secos Y ahora vamos a hacer Otra paradita Y a comer un poco de jamón Con galletitas de estas No llevo pan Porque al final Se queda duro Ocupa más Entonces bueno Galletitas de estas Son un buen sustituto Así que nada Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el próximo Un saludo